Muy buenas tardes Metro Televidente, nos encontramos acá en la construcción del nuevo hospital del municipio de Villa del Rosario y a esta hora se encuentra precisamente el alcalde Carlos Julio Socha Hernández con el doctor Dubá Martínez, gerente del hospital Jorge Cristo Dayón y todos los que tienen que ver con la intervención de esta obra aquí en el municipio de Villa del Rosario ven ustedes aquí la estructura, vamos avanzando acá en esta importante actividad que se realiza en el municipio de Villa del Rosario transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial vamos avanzando, vamos avanzando aquí donde está precisamente la estructura del hospital Jorge Cristo Sayón avancemos y miremos a ver toda la estructura ven ustedes aquí la estructura del hospital Jorge Cristo Sayón no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera miremos en este espacio tan grande que le queda al hospital transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial ven ustedes aquí la estructura que va a quedar del nuevo hospital del municipio de Villa del Rosario una visita que hace el alcalde Carlos Julio Socha Hernández aquí a la Villa Histórica acá en el sector de la pastora está toda esta estructura del hospital Jorge Cristo Sayón vamos a hacer un paneo de toda la estructura ustedes aquí la estructura del hospital Jorge Cristo Sayón el nuevo hospital de Villa del Rosario acá en el sector de la pastora transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial ¿cómo le parece la estructura, Leo? muy bien, sí señor, excelente, grande, bastante amplio para la gente del municipio histórico muy bien vemos en este momento que están mostrando ahí el plano que tiene este nuevo hospital de Villa del Rosario vamos avanzando hacia el interior para seguir mostrándoles la estructura que tiene este nuevo hospital en el municipio de Villa del Rosario no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera vamos avanzando aquí por el interior del hospital Jorge Cristo Sayón saludamos a todos los colegas que han llegado a esta sintonía sí, así se va a llamar creo el hospital Jorge Cristo Sayón el nuevo hospital Jorge Cristo Sayón no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y nos encontramos acá precisamente en el nuevo hospital de Villa del Rosario y esperamos que esto se continúe con toda esta importante obra para nuestro municipio no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera vamos a observar aquí la parte externa donde están trabajando estos obreros aquí en este momento ven ustedes aquí todo lo que tiene que ver con la estructura aquí en Villa Rosario ven precisamente el alcalde el doctor Dubán Martínez mostrándole toda la estructura ven ustedes ahí las bases también las bases del hospital Jorge Cristo Sayón todo lo que tiene que ver con la construcción de esta estructura aquí en el municipio de Villa Rosario no se les olvide compartir nuestras notas en nuestra página Metro TV Oficial muy bien vamos avanzando avanzando acá, hacia acá, hacia la parte externa no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y nuestra zona de frontera ahí está el alcalde Carlos Julio Socha Hernández seguimos avanzando acá mostrándoles la estructura que tiene el hospital de Villa Rosario vamos avanzando aquí en esta importante actividad vamos avanzando acá están viendo ustedes la obra de el nuevo hospital de Villa Rosario cómo avanzan muy bien por acá van avanzando acá vamos avanzando con el alcalde acá transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial ven ustedes la estructura observan ustedes en la parte de arriba toda la estructura del hospital Jorge Cristo Sayul esta importante estructura que ven ustedes ahí precisamente el plano que tiene esta parte del hospital Jorge Cristo Sayul observada por el alcalde por el gerente del hospital Jorge Cristo Sayul Dubán Martínez no se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todo lo que ocurre en el área metropolitana y la zona de frontera visita hoy visita hoy por parte de el alcalde Carlos Julio Socha aquí a la nueva a la nueva sede a las nuevas instalaciones del hospital Jorge Cristo Sayul muy bien muy amables ya regresamos gracias 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 Gracias.